Amor Como nunca supe que fuera capaz de vivir Entonces por qué me siento enfermo El miedo corre entre mis venas como ríos de veneno Entre lo bueno siento lo malo He subido tanto que lo único que queda es caer O brincar Johan no sospecha nada Dices que vas tarde, que estás cansado Es uno de esos días, te sientes mal Llegas y te vas, no me hablas más Solo estás diciendo mentiras Yo sé que no te vas a trabajar Otra vez el cuento que no hay señal Que murió el celular, deja de actuar Sé que te comparto con alguien más Mami no me importa quién es Yo a ti te conozco en la cabeza Los pies a mí me valen mierda Haz lo que quieras, yo hago lo que quieras Llegaste con fuego, fuego Y te quemo, te quemo Gracias por la apuñalada Fuiste tú quien disparó Mataste todo el amor Gracias, este es tu karma Ojo por ojo Diente por diente Cómo se siente Que te abraza el dolor Que te besa el dolor Nena, ojo por ojo Diente por diente Cómo se siente Que te enfríe el calor Que te atrape el calor Cómo se siente Baby, I'm the king in the skimtress Checkmate, girl, you're a pretty mess You wanna see me mad Now I'll get you back Sex with my ex, baby, it's the best You know how many times that I've ignored All of the late night phone calls Now she'll want me back You gonna be mad Sex with my ex, baby, it's the best I don't give a fuck about him Plus shut eyes, now I'm seeing red A mí me vale mierda Haz lo que quieras Yo hago lo que quieras Pase con fuego, fuego Y te quemo, te quemo Gracias por la puñalada Fuiste tú quien disparó Mataste todo el amor Gracias, este es tu karma Ojo por ojo Diente por diente Cómo se siente Que te abraza el dolor Que te besa el dolor Nena, ojo por ojo Diente por diente Cómo se siente Que te enfríe el calor Que te atrape el calor Cómo se siente Mira, yo no voy a gritar Tú lo empiezas, yo sigo De aquí no hay salida Yo no lo decidí No voy a llorar por ti Si no me quieres a mí Oh, Cupid got a gun like a load Oh, bounce back my hot bullet, bro Better get ready, buckle up Baby, this is your karma Pase con fuego, fuego Y te quemo, te quemo Gracias por la puñalada Fuiste tú quien disparó Mataste todo el amor Gracias, este es tu karma Ojo por ojo Diente por diente Diente por diente Cómo se siente Que te abraza el dolor Que te besa el dolor Nena, ojo por ojo Diente por diente Diente por diente Cómo se siente Que te enfríe el calor Que te atrape el calor Cómo se siente Cómo nos ha costado mantener esto en secreto Cómo van los preparativos para la fiesta Increíble Ya mi novia y yo tenemos todo planeado Excelente Johan no sospecha nada De verdad Ay, qué suerte tiene tenerte a ti como novia